Buenos días, hoy vamos a otra cosilla, hoy tengo los pichones sueltos, los sorté ayer y vamos, esta noche no los encerré y aquí está, le sorté la pichoncilla al pichón este, que esta palomilla, oye, le tomó manía de chiquitilla, por eso me pensé que era un macho, me pensé que era un machillo porque se peleaba y el azulillo ese, el machillo, ese carrulla, no la dejaba entrar y le picaba, pero bueno, ya se ve, ya sé claramente con la hembra, vamos, ya es más que claro, entonces pues se la he dejado porque para adaptar el palomillo mejor a los carcajones ese que está allí en aquel lado, míralo, que flamenquete es, el otro está volando, he soltado también el otro pichón, el otro más viejecillo, cruzado el mentalejo, mira, es una estampa con este, es la misma raza, diferentes padres, pero es la misma raza, mira, allí va volando, allí va, es la misma raza completamente, y míralo, está ya este, para que vea uno que es que sale del animal esto, ya dando cajón y todo, está rompiendo ya su telillo, míralo, le he pintado su alilla, la manía que tengo, ayer tarde los pillé los dos y les pinté a los dos su alilla, los desparasité, por dentro y por fuera, bueno, por dentro, le metí ahí su ajillo, mira, ahí viene el otro, ajá, ya está aquí, míralo, le metí su ajillo en el agua y, y nada, lo, y le eché también por fuera, y ya digo, allá ya el palomillo dando cajón y dando cajón, porque eso lo tenía yo metido, donde está, ahora mismo no hay nada allí metido, en el lado de abajo, lo tenía metido, pero le dejé las dos puertas abiertas, mira, y optó por la de arriba, ahora no quería nada más que meterse la de arriba, digo, bueno, vale, y como están las dos vacantes, pues, pues lo mismo es uno que otro. Mira, se ve para el rojo de mi cabeza, será posible lo pichado, míralo, este es precioso, este me tiene lo que he perdido el palomo este, palomo manchico, un palomo que huela mucho, un palomillo, vamos, me encanta el palomillo este, este es el mayorcillo, de la línea esta, de los cruces, y aquí es el siguiente, y la pichona esa era la siguiente, que ya digo, la tenía yo por machillo, pues ya es tarde, ya dando cajón y todo el palomillo chiquitillo, por eso digo, sale de ellos, vamos. Vamos a ver si lo veamos, a ver cómo se tira, pero claro, lleva todo el día suelto, ahora lo voy a dejar aquí con la hembrillo, lo voy a dejar hoy, y a ver si ya vuela con ella, y a ver si ya se está encelando con ella, están rompiendo celillos y ya se va encelando con ella, y la vez que eso, porque la paloma vuela mucho, mucho, esa palomilla vuela en cantidad, y el palomillo pues que arranca con ella y huele con ella, y punto, se vuelve a la cabeza, ¿será posible? Oye, pero no tengo tanto, será posible el bicho, la manía, claro, le hago la más que musaraña, mira, 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 y viene a pelear conmigo, pero la cabeza no tengo yo mucho pelo, y... Y me rejuña bien, bueno, pues ya está, vamos a ver esto, nos vemos un poquillo, y hacemos el vídeo que no sea muy pesado del todo. Ya, y ahora tengo aquí los otros, que ya voy ahora, después, cuando ya corte y eso, los voy a meter en el otro cajón, y ya para hacerle volar también a los otros pichones. Venga, picharro, chiquitín. Una alambilla. Pues parece, vamos, son idénticos, son de, ya digo, la misma línea, nomás que diferentes padres, pero que tienen la misma chura completamente, vamos, es que son idénticos. Ahora verás cómo se tirará, supongo, ¿ves? A su cajón, míralo, dándole el cajón ya, tan chiquitín, ¿eh? Que está rompiendo el celo ahora, dándole el cajón a la alambilla, que hay que ver. Por eso digo que las cosas, es que desde chiquitillos, que se ve la idea de ellos. Desde chiquitín, el palomo que ha volado afuera, y el palomo que pinta bien, pinta bien desde chiquitín. Porque estos son bebés del todo, estos son chiquitos, esto no es nada, esto no es nada. Y sin embargo, pues hay que ver, palomillos, estos son palomillos, palomillos zuriteros, auténticos del todo, ¿eh? Míralo, es que es nada, esto es chiquitín, chiquitín, es cortico, que esto tiene una cuarta. Míralo, el ala hasta la punta de la cola, chiquitos, vamos, estos son chicas, estos palomillos. ¿Ves? Allí está el otro llamando a la hembrilla dentro. Pero, yo creo que ya hoy, cuando ya va a ser día, porque como le tengo puestos a todos abiertos, es fácil que ahora los coja y los cierre. Es fácil, no, ahora le voy a poner sus cartones a todos. Para que ella la hembrilla no vea nada más que al pichón y a este. Y al final, pues, va a combinar y se va a meter dentro, ¿verdad? Eso está claro. Además, esta noche supongo que habrá dormido dentro, no creo que haya dormido el huerto de cualquier tablilla de esas, ¿no? Míralo, la palomilla tiene un cero de la marinera. Esta es la que yo decía, digo, si esto parece un zurito, ya ves tú. Una cara ya feota ahí. Este es más bonito del pichón. Mira, ahí va, ahí van volando. Ha arrancado la pichona y el otro. Ha arrancado la pichona y el otro. Vamos a ver si se arranca también. Venga, vamos. Ah, que estaba allí parado, míralo. Se había parado uno allí en el huerto del umbral de la puerta. Pero ahí el macho, el machillo. La hembrilla se ha parado aquí, míralo. Ves, ya va, eh. Además, le viene muy bien la hembra, porque la hembra vuela mucho y el palomillo arranca detrás de la hembra chapado. Míralo. Tan chiquito. Dándose un cajón e intentando ya llevarse a la hembrilla. Por eso es lo que acabo de decir. Desde chiquitinos se ven la idea ahí de ellos. Desde chiquitos se ven las intenciones. Que pinta o no pinta. Si buscan, si quieren meterla en sus sitios. Y vamos. Montones de cosas. Que vuelen, que no vuelen. Un palomo que vuele, es como yo decía el otro día. Si no sirve para nada, ¿para qué lo quiero? Yo el palomo. Yo el palomo no vuela ni nada. Y lo tengo un larto tejado nada más que para verlo. Es lo mismo que si lo tengo en un cajón. Y en un cajón no tengo yo un palomo. En un cajón no tengo yo el palomo. Así que los palomos que tengo tienen que volar. No quiero tan suerte porque no me gusta a mí lo otro. Hombre, que respeto, ya digo siempre, al que lo tenga, al que lo haga sí. Pero a mí no me gusta esa cosa, pues no lo tengo. Aquí puedo, gracias de hombre, tengo el sitio donde tenerlo. Mientras no me hagan la trastada, tengo sitio. Entonces, pues, los tengo aquí y ya está, ¿no? Y los voy volando, los voy alternando porque no me gusta uno solo. Me gusta varios, pues los voy alternando y ya está. Bueno, ya tengo aquí en la casa ahora mismo todos los pichones de cruzado. De esta línea que le he metido al mendralejo, los tengo aquí y ya está. El otro día me traje el otro. Mira, aquí tengo... A ver, métete para dentro, anda. Si no empiezo a picarme la cabeza ya esto es lo que le falta, uno. Y para que tenemos poco pedo también, palomo rasguñando uno. Mira, aquí tengo estos dos. Llevan varios días aquí metido en este cajón. O sea que están ya acostumbrados a ver los gatillos y a ver, todos estos palomos están para hacer el volar. Ahora, cuando corte el vídeo, lo voy a meter en un cajón para... En el cajón ese que está por bajo del otro. Y lo voy a sortar. Esto parece que es una parejilla. Parece, ¿eh? Siempre hay que quedarse ahí porque... Porque, mira, la verdad es que... Es que me confundo mucho, ¿eh? O sea, ya que me estoy poniendo viejo, pero me confundo muchísimo. Así que... Esto lo voy a hacer volar ya. Esto ahora lo voy a meter ahí. Los tengo todavía encerrado en el cajón. Un par de días solamente. No hace falta más. Y los cojo ya y los suelto y fuera. Bueno, esto ahora después lo cierraré más. Venga, bicharro. Venga, tú vas a volar, hombre. Este no quiere más que pelea. Ya, lo que lo tengo es recostado desde luego. Míralo. Le que hace daño ya. Bueno, vamos a ver esto. Mira. Los otros dos. Ese palomillo es precioso. Lo que pasa es que... Para volar, por ejemplo, parece que es menos volador que el otro. Por ejemplo, la hembrilla es una voladora tela. Y el palomillo ese, sin embargo, ese es el que... No os acordáis que tenía una herida en la patilla de chiquitín y eso. Y el palomillo es menos volador que la hembra. Las cosas como son. Vamos a ver si están en la hembra. El palomo ya se suelta y vuela. Si no, pues al final quita el palomo. Como el palomo ese ahora cuando se cuaje más. El palomillo no... Vamos a ver. No... De por lo menos... Vamos, para decirlo de alguna manera. La talla, lo que yo le pido. El palomo lo quito. Pero bueno. Ahora por lo pronto vamos a dejarlo. El palomillo pinta muy bien. Muy boniquillo dando su cajón tan chiquito. El palomillo va muy bien. Ahora después voy a encerrar todo. Todo eso lo voy a coger, le voy a poner sus cartones y fuera. Y los demás, los chiquitines, pues me los traes aquí. O sea que aquí los tengo todos. Ahora le daré el biberón y ya está. Nada, que me he complicado yo la vida con los chiquitillos. Me complico la vida y ya está. Pero bueno. A ver, mirad. Ahí están todos. Aquí tengo este que es más grande. Este es el más grandecillo de todos. Este palomillo comerá ya prácticamente solo. Míralo, veis. ¿Veis? Este es el que tiene ahí la madre. Lo he metido con esto y ya está. Estos son los chiquitines los que tenía en el cortijo. Mirad, como picotea. ¿Veis? Qué hermoso está. Míralo ahí. Palomillo. Ahora le voy a coger y le daré de comer a todos. Ese parece que es el machillo. Es el machillo. Y este chiquitín, este es el vallillo. Que míralo, que me ha salido vallo. Que esto parece pinto machillo también. Míralo, ha salido vallo. El palomillo. Con la gana que yo tenía allá de apañar un palomillo de estos así en el vallo. Y parece ser que este es vallo. Así que vamos a ver. Esperemos que no le pase nada. Siempre que ha de pasarle algo, seguro le pasa al que más interaccione. Así que vamos a ver si no le pasa nada. Y fueron machotes y ya está. Ya veo aquí volar. Ya disfrutad. Vamos a ver. La rejilla esta. ¿Veis? Pues aquí tengo los cuatro. Tengo esos. Y la otra chiquitina que está aquí escondida. Es que estos son mariquillos bastante. Pero estos son dos días. Ahora cuando empiezo yo a echarle de comer, verás. Se ponen más manso que borrego. Míralo, allí se ha ido a la esquina. Ahí está. Los tres azurillos y ese. Esos cuatro. Los dos esos que digo de hacerle volar. Y esos tres que están volando. Son cuatro y dos, cinco. Cuatro y dos, cinco. ¿Dónde está muy bueno? Cuatro y dos, seis. Y tres son nueve. Son nueve. Cuatro y dos, seis. Y tres son nueve, exactamente. Nueve tengo cruzados de almendarrío con los viernes y clase. Vamos a ver los machillos que salen. Y vamos a ver cómo salen también. Y ya está. Y esto, míralo. Esto ya está en el celadete. Ya está con su hembrilla blanca. Bueno, en blanca no, con su zarandalina. Míralo, ya está expuesto. Y vamos a ver si le sacamos unos huevecillos y ya está. Vamos a ver si le sacamos unos huevecillos. Mira la paloma. Me traje a la veleña, a la madre, para que le echara al pichón, pero que no está por la voz. Al vallo, pero no está por la voz. Así que la he cogido apartado y ya está. Vamos a ver. Ya me traje los dos azulillos, esos pequeños. A estos chiquitos me los traje por el motivo de que la otra vez me mataron, los otros me mataron uno. Un pichón ya vestido. Vamos a ver, hectáreas de grande como ese si no estaba más. Vamos a ver que es una lástima. Ya que está un palomo vestido y que ahora se cayó al suelo, me lo mataron. Ya estos estaban casi en la misma situación. Estaban también en el alto el pollo. Digo, como tenga la suerte de caerse, que los matan también los otros. Estaba calpillado, me lo he traído y ya está. Antes de eso, ya los crío yo y ya está. De todas maneras, tengo tiempo yo de criarlos. Y esto le cunde mucho. Cuando menos acuerdes, pasen varios días. Están los palomos ya. Están criados. Ya comen solo. Eso cuando menos se acuerde. ¿Veis? Allí está el palomillo llamando. Míralo, en su cajón. Míralo. Míralo, ahí va. Míralo. Mira, ha arrancado el otro volando. Ha arrancado como una bala. Que ha visto un palomo blanco. ¿Qué ha pasado? Y míralo, esta. Y la hembrilla es muy fea, ¿eh, hombre? Es fea. Pero que la palomilla vuela mucho y tabletea mucho. Va muy bien la palomilla. Y el chiquitillo es que no sabe todavía nada. Esto no es que sabe de la vida ni lo que tiene que hacer ni nada. Pero va pintando bien. Va dando su cajoncillo y va a... Y volar, pues, ahora con la hembrilla encelando la bala si vuela este. Cada vez que vea que la hembra arranca, pues, arranca ese chapado. Míralo, ahí va el otro. Son palomos voladores, tela, ¿eh? Bueno, pues, hoy volarán estos tres también. Eso, ahí ya va adaptándose a su cajoncillo. Mira que está viendo al otro. Ha visto que al otro ha arrancado y está pendiente al otro. ¿Veis? Venga, bicharros allá también. Palomillos que no son para decir palomos bonitos, ¿no? Por ejemplo, como eso que yo tengo cruzado de valenciano. Son palomos, sí, palomos mucho más grandes, palomos más bonitos, ¿no? Mira la otra. Esto es otra historia. Esto no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Pero bueno, cada cosa en su lugar y ya está. Aquí lo que hace falta, como digo siempre, que funcione y ya está. Este palomo, hijo del viejo, del viejo de Gienense y Clasic. Mira, acaba de llegar este. Ven aquí, al cajón. Mira. Míralo ahí. Ay, gachón. Me están viendo desde chiquitillo. Y luego me gusta a mí también hacerle muchas cucamonas y tantalos y están manzurrones, manzurrones. Mira, ahí está la hembrilla. Mira la hembrilla que este lo tiene, ¿veis? Mira que este lo tiene. Esta es con los machos. Como el chiquitín no sabe ni gárgara todavía, pues... Y ya es los machos. Los machos, los otros, los que la tienen... ¿Sabes? Pero míralo. Ahí el chiquitín. Como da cajoncillo y va la cosa bien. Para que se vea la cosa. Bueno, pues ya está. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ya. Ya me he colado, como siempre. Digo, vamos a ver poca cosa. Vamos a ver esto, lo otro. Pero mira, siempre me pasa lo mismo. Siempre me ha dado algo más de la cuenta. Bueno, pues nada. Ya mañana, si eso, haremos otra cosilla. Y vamos a ver. Ahora ya le prepararé el biberón a los chiquitines. Y vamos con el trapicheo. Y ya está. Bueno, venga. Muchísimas gracias. Venga, ya hasta mañana. Mañana haremos otra cosilla. Gracias.